Usted se pone de pie para hablar de la tendencia secreta. Sí, y agregarte que todos los varones que estamos acá, lo tenemos. De diferentes formas. De diferentes formas. Los hombres que estamos acá adentro. Todos. Vos también, de diferentes formas. Ay no, ¿cuál será la forma de renzo? Y te agrego algo más, una data. La persona que estuvo parada acá hace minutos, diariamente lo tiene cuando entra a trabajar y cuando se maneja en la vida diaria. Eh, guantes de látex. ¿Por qué levantás la mano? Porque quería que se sepa que fui el primero en decirlo. Y lo importante es... Crocs. Tizas. No, no. Es una profesión, es una obstetra, no es un... Queridas compañeras de Ospi. No, no, no. Y uno lo suele perder. Mucho. Y dejarlo en cualquier lado. Una pelota de fútbol porque el novio es Messi. Y esto tiene para colgarlo. Un celu. Un perchero. Un paragüero. Un agregador. Qué lejos que están. La llave. Dame la orden y la libero. Un paragüero. Y bueno, en este momento... Esperá que me escondo, no me enfoques todavía. ¡Uy, qué rara esa imagen! Igual no está. Mirá, mi amor. Pensé que era la obstetra en un momento. Es el accesorio, chicos. Es un barbijo. Y la vez... ¿A qué cámara lo muestro? Ahí se ve bien. La de siempre, la uno. La que le habló siempre. La veo que tan lejos la veo. Pero la cámara está... Es que la cámara tiene la lente. Chupame, Lenzo. Y se acerca y te puede mostrar en detalle. Pero ponételo bien, amore. No, pero ponételo bien, amore. Pónetelo bien, amore. Hacia atrás. Hacia atrás. Pónetelo. Ahí. No, chicos, va hacia adelante. ¿Cómo que va hacia adelante? Pero me están diciendo... Ah, perdón, perdón. Es un accesorio. Es un barbijo collar. Y qué bien que te queda en la oreja. No, está para un tic-toc. O sea, yo llevo a mi casa y lo que hago es esto, mi amor. Mirá, mirá, mirá. Por eso no lo pierdo nunca. Lo cuelgo. Bueno, acá no tengo perchero. Acabá de la planta. La plantita. Mira, pero lo colgás. Como todos sabemos, el barbijo de ninguna manera tiene que entrar en contacto con el piso. No, se cayó. Bueno, se cayó, Cava. Pero mirá, hacé de cuenta que esto es una repisa. Sí. Y lo colgás. Que no se caiga la tele. Te lo pido, por favor. Y lo colgás. Esa es la última moda. Ay, me encanta. Me encantan esos colores, eh. También vos lo llevas puesto. Llega el momento que bajás del auto. Trácate. Sí, yo se los vi a las modelos. A Alexia tiene... Sí, a ver. Mirá. Sí, a ver los aliados. Llego al auto, estoy solo. A ver, mirá. Va manejando. Decís que ese... Me para. No. Me para. No sé más, pero para venderme algo. ¿Tu trapi favorito te para? Un trapito. Hola, bombón. ¿Cómo te va? ¿Por qué estás...? No, pero porque lo conocen de antes. Lo conozco, porque los trapitos yo los tengo... ¿Los tenés catalogados ya? Sí, yo sé quién me va a pedir para un sándwich, quién me va a... Te compro todas las estampitas por las dudas que me... Comprás todas para estar cubierto. Todas las estampitas porque me da miedo no estar cubierto. Y a la hora venís bien. Y ahora que te tengo distancia... Sí, sí, cuando viajamos... Me da miedo. Me compro todas las estampitas por las dudas. No, no, no. Tengo 70 San Cayetano, tengo 20 San Expedito. Sos como los colectivistas del disco de Pink Floyd, pero los colectivos están pintados. A mí me da miedo que me deje desproteger. No, pero mirá cómo te viste, volviéndole. ¿Cómo te viste? ¿De dónde es eso? ¿Es divino? ¿De dónde es? Esto es de Amara, arroba, showroom, palermo. Ah, bueno. Ahí lo voy a comprar y tenés tu collar. Pensé que nos ibas a dar uno a cada uno. Yo quería el oro porque soy más del oro. Bueno, tengo dos. Dos se los voy a dar, mirá. Somos dos. Este hay que sanitizarlo porque no tuve mi boquita, que yo estoy todo hisopado. Y este, ¿dónde está el otro? Y lo dejaste donde lo colgás siempre. Es verdad. Bueno, este Kavak está sin tocar. Este es tuyo. ¿Este es mío? Ese. Ay, puse que es artista. Las medidas, las medidas. Y este me va a dar una flora. La medida de higiene que nosotros mantenemos acá. No, nene, yo soy doblado, no soy. Bueno, cambiarlo con Kavak, lo que él decida. Bueno, ¿este es el tuyo o ese? Mirá, te doy este que está sanitizado. Bueno, ahí está. Bueno, me cae la cadena en los testículos. A ver, quiero ver cuál es más masculino de los dos. No, y el día que te aburras, el día que no lo querés más, te lo ponés de brazalete. No, y tiene el brazo largo, pues se está colgando de todo. Sí, me quedo con este, que tiene como más variantes. ¿Tenés el caray ahí? ¿Tenés el que a vos te gusta? Sí, porque yo soy oro. Toma, oro, negro. Así que está bueno. No, no.